Música Música Hoy comienza mi vida con la mágica Hoy me enseña la vida que me pide bailar Y la historia de siempre del amor que se funde Y yo espero mañana comenzar otra vez Música Y recordar mi temor que no vivir en paz Y yo espero mañana comenzar y no dejar de hablar Música Y yo espero mañana comenzar y no dejar de hablar Música 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 Música